muy buenas querida gente de youtube les saluda a su amigo Royon Bros nuevamente aquí por el canal esta vez para demostrarles la mejor deck que hay para el evento de la torre DD porque es la mejor deck para el evento pues muy fácil primero porque es difícil de que se brigue segundo porque tiene monstruos muy fuerte y tercero porque nos da vida infinita dentro de la partida ahorita les explico en qué sentido lo primero que voy a explicar cuál es la deck es muy fácil hora bruja dejarme vamos a llevar tres todas estas cartas las pueden encontrar en el cambio cartas vamos a llevar dos amantes de la rosa vamos a llevar tres horas bruja de bergamota vamos a llevar tres horas bruja de ramero y vamos a llevar escuadrinador por dos si tenemos ustedes metemos la tercera y sacamos la vida arco iris pero como yo no tengo la tercera me tira vida arco iris y por último llevamos una flecha anti hechizos eso es lo que vamos a llevar así va hasta conformar nuestras deck y ya van a ver por qué es la mejor deck para el evento vamos a llevar la habilidad aumento de lp para que tengamos 1000 de lp más en el inicio de la partida con qué campo en qué personaje con el que ustedes deseen bueno vamos para la torre con esta vez vamos a tener vida infinita dentro del juego no vamos a tener necesidad de utilizar estas pociones no va a ser necesario restaurar nuestros lp ya que nuestra vez no lo va a hacer por nosotros lo que va para acá hoy tenemos invasión bueno vamos a pelear contra este hubiese usado un objeto de carta fuerte del inicio de la partida no vaya a ser que metro ley pero bueno me ha bajado los puntos de vida en la partida pasada para que vean lo que les quiero mostrar como pueden ver vamos a empezar con 2000 y más la habilidad 3000 puntos de vida con 3000 puntos de vida vamos a empezar la partida vamos a colocar nuestra hora bruja en posición de defensa y vamos a activar esta carta escudo drenador ya que esta partida relativamente está ganada y nuestros puntos se van a restaurar el que activamos nuestro cubo drenador y ya tenemos más vida que él activamos nuestro personaje más fuerte del juego y comenzamos a batallar activamos nuestra casa flecha para la bola se afarta pero vuelvo al tráctivo ya tenemos 4.400 dlp tenemos 4.400 gracias a nuestra carta trampa y cuando obtengamos nuestra carta de campo ya están ganando más que ganar esta partida además vamos a neutralizar todos los efectos de los monstruos gracias a nuestro la bruja ramero y a los monstruos en posición de defensa lo vamos a matar igual y le vamos a causar daño por el efecto de hora bruja que los monstruos que estén en posición de defensa serán se le darán daño de ataque igualmente a un efecto que destierra y destierra a mi monstruo no pasa nada coloco a mi obra bruja en posición de defensa y gana la partida ok en este turno no hizo no fue necesario no fue necesario utilizar la carta campo pero ya van a ver algo a lo que termine empieza la otra partida nuestros lp se han restaurado completamente gracias a nuestra carta trampa pero ustedes dirán bro puedo llevar cualquier deck y llevar la deck y llevar las cartas trampas igual nos aumentará el punto de vida así pero es mucho más eficiente la carta de campo hay muchas más posibilidades de que nos aparezca la carta de campo a que nos aparezca la carta de trampa en todos los huecos además vamos a tener buenos monstruos que nos van a defender nuestro punto de vida tengo un acto muchachos que me está por matando y ven como pueden ver tengo cuatro mil puntos de vida nuevamente no fue necesario utilizar las posiciones moradas y viene aquí tenemos la carta activamos nuestro efecto no en esta partida y en este turno sino en el siguiente y nuestra hora bruja lo que va a hacer es acelerar nuestro dex ok bueno no voy a activar el efecto de la bruja todavía pueden ver activamos nuestro efecto ahora la bruja nos da nos trae una carta al campo colocamos nuestra bruja en forma de defensa y aceleramos el deck y podemos hacer una invocación especial sacrificando acá y listo muchachos ya esto está pero reganado fuera activado otra vez mi carta y fuera aumentado los puntos de vida a 3900 pero bueno igual ya gané así que bueno muchachos esta es la mejor de parales para el evento 90% de win rey así que bueno muchachos espero les guste todas estas cartas las pueden encontrar en el cambio cartas en sección de la carta mágica de flechas y las cartas trampas así que nos vemos a toda una próxima edición se despide su amigo rojan bros pues ya se va a hacer una meta de salo que vale la pena que va a la gente y bueno y bueno y bueno y bueno Gracias por ver el video.